Y más adelantito viene el VIX y algunos estrenos que traemos para ustedes Así que, vamos a seguir adelante esta noche el tema El número se llama, se titula Hoy, para bailar y gozar Así es que, todo mundo agarrando a su pareja El tema del estúpido, buenas noches, se llama Para toda la gente bonita que nos acompaña, buenas noches Yo confiaba en ti ¿Y cómo me pagas? Los lujos, un coche, comida, ropa y el apartamento Yo los pagaba Con una maldición Caer en tu juego Inglésias que me amabas Pero todo era mentira Para saciar tu ego Ay, de ti me liberé Yo me liberé Me puse pa' mí Que vas adelante, pinta adelante Dios mediante salí de ti Porque eres un estúpido Cúpido Presumido Torpe ¿Esa noche está para el chillón? ¿Qué dice? Buenas noches ¿Y da para? ¿Es el chillón? Que brata A una mujer como yo Lleno de evadraña Lleno de evadrañas Una araña Laucha, cucaracha Dichos, sanguijuanas No fuiste a la escuela Escuela, escoria Con pepalo, una lacra Y un gana ¿Cómo se trata? Una mujer como yo ¿Es el chillón? Sí, así te estoy hablando Ay, de ti me liberé Me puse pa' mí Que vas adelante, pinta adelante Dios mediante salí de ti Porque eres un estúpido Cúpido Presumido Torpe Que no te llega Ya que dicen mentiras Baratas Que no sabes Cómo es que se trata A una mujer como yo Lleno de evadrañas Una araña Laucha, cucaracha Dichos, sanguijuanas Dichos, sanguijuanas No fuiste a la escuela Escuela, escoria Dichos, cefalo Dichos, cefalo, una lacra Dichos, cefalo, una lacra Dichos, sanguijuanas Toma chocolate Toma chocolate Porque eres una tundra Toma el chocolate Toma el chocolate Ya le cuantan lo de la cosa que diga Toma el chocolate Toma el chocolate Toma chocolate, para lo que bebes Toma chocolate, para lo que bebes Porque eres un resucido ¿Dónde vamos esta noche? No regreso a tu cárcel, no regreso a tu prisión A la opresión Bueno, creo que es tan chévere Así que... Bueno, pues vamos a seguir adelante rápidamente hoy Esa noche el tema se llama